El sector pasa por una dinámica interesante en principio porque vivimos en una ciudad turística y vos sabés que terminada la pandemia, en términos generales la pandemia acaba de terminar 72 horas cuando nos quitamos el barbijo definitivamente, era el punto más icónico, la muestra más icónica del barbijo pero nosotros a partir de diciembre el sector empezó a crecer en función de que hay movilidad permanente de gente comercio está atada al movimiento de gente, fueron una muy buena temporada, diciembre, enero y febrero porque Mar del Plata venía con una característica prepandemia que era que los fines de semana largo era cuando venía gente y en la semana encontrábamos un vacío, sin embargo fueron tres meses muy interesantes se le sumó por supuesto los carnavales que fueron fines de semana de muchísima gente Semana Santa y vacaciones de invierno, terminó de consolidar un segmento de seis meses de crecimiento en el sector comercio que se dio en dos temas, uno una política pública, el previaje colaboró mucho para que esto ocurra porque vos sabés que el previaje 3 que hace muy poco se ha lanzado tiene Mar del Plata como la octava ciudad más elegida de la Argentina eso quiere decir que la imposibilidad de salir de afuera por el tipo de cambio impulsa en Argentina a vacacionar turismo interno y Mar del Plata es elegida eso por supuesto le dio al sector comercio una solidez que no tenía y acompañó para referenciar nuestro sector el crecimiento del empleo de temporada que fue notorio y quedó mucha gente con trabajo a tiempo indeterminado decimos nosotros ¿por qué? porque la plantilla de trabajadores estaba en su mínima expresión en la pandemia en la pandemia claro entonces fue subiendo más allá de los índices preocupantes de desocupación que tiene Mar del Plata volvió a ser la segunda ciudad del país fue lenta pero ininterrumpidamente creciendo el sector comercio esto en términos del impacto del turismo ahora en términos generales del sector están los vaivenes de la economía de la Argentina donde vemos en forma no digo increíble pero para analizar nosotros decimos para mostrar una figura shopping lleno se la de las vacías hay un moverse de gente de altos ingresos o de ingresos medios altos por todo el país y con gran nivel de gasto y por otro lado las mayorías alcanzando en la línea justa el alimento lo que decimos en las mesas de los argentinos esta contradicción que se da en términos sociales es para analizar y ver cómo nosotros nos posicionamos de cara a un gobierno que todavía no da respuesta al que nosotros veníamos reclamando hace tiempo que es que el salario le tiene que ganar la inflación en la Argentina promesa incumplida todavía y y ¿no? Gracias por ver el video.